El presidente Danilo Medina se dirigirá la noche de este martes al país para abordar la situación económica actual y sobre la reforma fiscal. En sus primeros 100 días de gestión, el presidente Medina ha sorteado críticas y protestas mientras trata de cumplir con sus promesas electorales. Es preocupante porque no es sostenible a través del tiempo. El sector empresarial objeta que el gobierno recurra a préstamos para financiar la estabilidad económica para el próximo año. ¿Por qué ustedes la mataron? No, a mí me pagan para que yo maneje. Se entrega el último de los implicados en el cuádruple asesinato del Evaristo Morales. Con la persona sacó el arma, ¡pah! Y de una vez ya yo tenía la bala en mi cara. La joven ingeniera que perdió la visión al ser agredida por un delincuente clama porque otra persona no sea víctima de la violencia. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticias Telemicro en este lunes 26 de noviembre. Un placer para Ani Tejada y Rafaelina Bisono informarles. Claro que sí, agradecemos como siempre el que nos prefiera para mantenerse informados. Vamos a pasar de inmediato con nuestro contenido. El presidente Danilo Medina se dirigirá al país la noche de este martes para presentar una evaluación sobre los primeros 100 días de su gestión en medio de las protestas escenificadas por la aprobación de la reforma fiscal. El gobernante grabó la mañana de este lunes el discurso en uno de los salones del Palacio Nacional, como nos dice nuestra compañera Francis Zavala en el siguiente reporte desde la Casa de Gobierno. Buenas tardes, Francis. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Ani, Rafaelina. La presidencia anunció oficialmente que el presidente Danilo Medina se dirigirá al país mañana. El vocero de la presidencia, Rodríguez Marchena, no especificó si el gobernante durante su discurso tocará otros temas que no sean los concernientes a sus 100 días de gestión. El vocero de la presidencia anunció que el discurso del presidente Danilo Medina será transmitido por una cadena de radio y televisión. Es para anunciarles a todos ustedes que el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, va a hablar al país mañana a las 9 de la noche. Mañana a las 9 de la noche por prácticamente todos los canales de televisión y emisoras de radio, en una cadena nacional, el presidente se va a dirigir al país con una forma de abordar los que son o han sido los 100 primeros días de su gobierno. El discurso del mandatario fue grabado hoy lunes aquí en el Salón Orlando del Palacio Nacional. El presidente Danilo Medina presidirá una misa de adiación de gracias para agradecer a Dios por los primeros 100 días de su gestión. Por otro lado, el director del plan social de la presidencia garantizó que al igual que años anteriores serán entregadas canastas navideñas. Como tradicionalmente, cerca de Navidad, antes del 24 van a estar acá. También aquí en el Palacio Nacional, funcionarios del gobierno del sector de educación se reunieron con todos los gobernadores del país. La reunión entre los gobernadores del país y los funcionarios del gobierno del sector de educación es para delinear o más bien la transparencia con que puedan ser construidas las 10.000 aulas que ya el presidente Danilo Medina había anunciado que se harán en todo el país. Esta es toda la información que tengo desde aquí, desde el Palacio Nacional. Vuelvo con ustedes. Gracias a Francis Zavala, precisamente en sus 100 días de gestión, el presidente Danilo Medina ha instaurado un cambio en el estilo de gobernar, principalmente caracterizado por una política de austeridad y una reducida escolta en sus viajes al interior del país y al extranjero. El mandatario ha sorteado cientos de protestas de diferentes sectores contra el proyecto de reforma fiscal que fue aprobado por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, principalmente en reclamo de sanciones contra los culpables del denominado hoyo fiscal. El presidente Danilo Medina ha delineado su programa de gobierno ajustado a las promesas enarboladas en su campaña electoral, por lo que muchas de sus medidas han sido bien calificadas por los empresarios y otros sectores que han evaluado de positivos sus primeros 100 días de gestión. Las expectativas del país se centran ahora en el discurso que el presidente Medina pronunciará la noche de este martes. El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Alamud, externó este lunes su preocupación por la poca sostenibilidad que, a su juicio, está experimentando la economía, pero rechaza que se recurra a nuevos préstamos. El empresario se pronunció contrario al planteamiento del director del presupuesto, Luis Reyes, en torno a que el país deberá apelar a empréstitos para cubrir las necesidades económicas del próximo año. Es preocupante porque no es sostenible a través del tiempo, porque si estamos aumentando no solamente el déficit, pero la deuda, esto tiene implicaciones para la estabilidad macroeconómica a través del tiempo, tasa de inflación, tasa de cambio y la tasa de interés que va a frenar la inversión. William Alamud insistió en la necesidad de que el gobierno retome el diálogo con los diferentes sectores del país para materializar un pacto fiscal, aunque admite que muchas de las medidas aplicadas por el gobierno obedecen a la situación en la que el presidente Danilo Medina encontró el Estado. Es que comerciantes de diferentes puntos del país indican que sus ventas han disminuido por el alza en el precio de algunos productos, lo que lo atribuyen a la especulación. Si Omar Abrito, con más. Algunos comerciantes en el polígono central están con el grito al cielo ya que sus ventas han disminuido significativamente por causa de la especulación. Todos, óyeme, de que pusieron la reforma fiscal esa que todavía en enero que viene eso, ya uno, los cuartos no le alcanza a uno, uno ganando los mismos cuartos y todo para arriba. Arroz aumentado, el azúcar, los guandules, la bichuela, muchos productos. Otros comerciantes indican que el aumento en los precios se debe a la escasez de productos agrícolas. La mayoría de productos agrícolas. Por ejemplo, hay un producto que ha aumentado un 5%, la mayoría. Y ahora mismo no hay plátano. Ha caído bastante. La gente no está entrando. Desde hace varios meses los productos de la canasta básica han registrado aumentos, situación que preocupa a las familias dominicanas. Xiomara Abrito, Noticias, Telemicro. El presidente de la Comisión Económica del opositor Partido Revolucionario Dominicano corroboró este lunes las declaraciones del director general de Presupuesto, Luis Reyes, de que el gobierno necesita de préstamos para cumplir con las metas del próximo año 2013, con o sin la anuencia del Fondo Monetario Internacional. Arturo Martínez Moya dijo además que el gobierno debe reducir el presupuesto del próximo año de 469 mil millones de pesos a 420 mil millones y realizar un financiamiento total de 120 millones de pesos para cubrir un déficit de más de 90 millones. Pero un financiamiento total de más de 120 mil millones de pesos, préstamos, en la banca dominicana y en la banca internacional. De modo que es correcto lo que dijo Luis Reyes. Pero además de eso, tiene un déficit de más de 90 mil millones de pesos. Entonces, ese presupuesto debe reducirlo, Danilo Medina, de 469 a 420 mil millones, como dice la Sombra de Empresas y como dice el Consejo Económico y Social. Así mismo, el economista y exdirector de la refinería dominicana de petróleo entiende que el gobierno debe pactar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional para cubrir el actual déficit y así cumplir con las partidas contenidas en el presupuesto del próximo año. Los dos funcionarios más importantes del sector agropecuario del país destacan los esfuerzos que ha hecho el presidente Danilo Medina para aumentar la producción de alimentos en República Dominicana. Diana Encarnación con más detalles. Los dominicanos, los más necesitados de los dominicanos, puedan pasar unas navidades felices, alegres. Y el gobierno hará todo lo posible para que sea así. Que vamos a llevar alegría al pueblo en diciembre. En la medida que no podamos ahorrar en las fiestas que hacía el gobierno, eso será transferido al pueblo para la felicidad, alegría y que puedan disfrutar y bailar. Vamos con la otra información que es que funcionarios de importantes sectores agropecuarios del país destacan los esfuerzos que ha hecho el presidente Danilo Medina para aumentar la producción de alimentos en República Dominicana. Veamos los detalles. El ministro de Agricultura afirmó que en esa tesitura se ha ampliado la cartera del crédito informal a más de 6 mil millones de pesos. Luis Ramón Peralta afirmó que de las 32 provincias del país, el 70% depende de algún rubro agrícola y aseguró que las inversiones que ha hecho el presidente en el campo ha despertado entusiasmo. Ahí hemos roturado 436 mil tareas de terreno de pequeños y medianos agricultores. O sea, hasta 50 tareas nosotros le hemos roturado de manera gratuita. Hemos distribuido más de 9 mil quintales de habichuelas. Cuando usted dice roturado, que se la prepara, se la agarra, se la... Sí, corte y cruce. Al ser entrevistado en el programa matinal, descartó que una de las facilidades que ha implementado este gobierno es que antes se cobrara un porcentaje menor a los préstamos. Nosotros tenemos una gran informalidad en el financiamiento al sector y hay financiamientos que van desde 3% mensual hasta 8% y 10% mensual. Los funcionarios aseguraron que al final de los cuatro años del gobierno de Medina el sector agrícola habrá recibido una inyección de más de 10 mil millones de pesos. Inclusive estamos preparando un equipo técnico que va a ser para entrenar los agentes de desarrollo que en todo el país tenemos 214 técnicos que dan asistencia. Lo vamos a entrenar, lo vamos a capacitar, pero también a los gerentes y a los sugerentes le vamos a dar una capacitación en el manejo financiero para que no sea solamente el banco un ente de prestarle dinero. Revelaron además que el presidente Medina tiene un programa adicional de 7 millones de metros cuadrados de invernaderos para los próximos cuatro años ya que estos fortalecen el tipo de agricultura en el país. De Anencarnación Noticias, Telemicro. Bien, ahora sí pasamos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien garantizó que el gobierno realizará algunas fiestas navideñas en los sectores menos favorecidos del país. Ramón Peralta dice que con los recursos ahorrados por el presidente Danilo Medina con medidas de austeridad, el gobierno tendrá la posibilidad de llevar paz y alegría a los hogares más empobrecidos. Los dominicanos, los más necesitados de los dominicanos, puedan pasar unas navidades felices, alegres y el gobierno hará todo lo posible para que sea así. Que vamos a llevar alegría al pueblo en diciembre. Habrá, en la medida que lo que no podamos ahorrar en las fiestas que hacía el gobierno, eso será transferido al pueblo para la felicidad, alegría y que puedan disfrutar y bailar. El ministro administrativo de la presidencia también adelantó que están disponibles los recursos para el gobierno a entregar el sueldo de la regalía pascual a los empleados públicos y sin necesidad de realizar préstamos. Peralta explicó que en los próximos días el presidente Danilo Medina anunciará el día de la entrega del doble sueldo y monto de estas partidas. Queremos recordar que para comunicarse con Noticias Telemicro solo tiene que llamarnos al 809-686-8059 y al 809-686-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos a prensatelemicro.com y síganos otra vez en las redes sociales, YouTube, en Twitter, arroba Telemicro 5 y en Facebook, Noticias Telemicro. Bien amigos, nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos el Congreso Nacional inicia supervisión de la inversión de centros de salud y hospitales. También les contaremos las declaraciones de la ingeniera Francina Holguín quien perdió un ojo luego de ser atracada. Los detalles en breve.